¡Suscríbete al canal! De estas eliminatorias Será un verdadero maconazo, Mario Ya veremos que nos depara este partido, Fernando Pero me parece que están todos ilusionados con esta copa Y bueno, quieren seguir avanzando Acá nadie se quiere quedar a mitad de camino Vemos a los titulares de Delfín Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2 Y si, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo Y ya veremos lo que hacen adelante Así saldrá a la cancha el segundo equipo Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acomoden el reclinar de sus asientos Amárrense los cinturones Suben la mesita plegable Y prepárense que despegamos en el partido Mello Mello Peserra ¡Se va a animar! Por acá no pasa la bocha Tal vez puede ser bueno esto A sacar la pelota desde el córner Se ve en el tiro de Kirin corto Soñaría el portero que el partido fuera así de fácil Y miralo como van o lo detienen Ni se ha despeinado el arquero con esa Sí, la pelota iba para afuera Y no tuvo ni que mover ¡Ojito con este pase! Al piso va y saque lateral Se antepone muy bien en el juego Con alta probabilidad de pegar un buen susto Avance este equipo Mello Se saca de encima la marca Buen trabajo del defensor paciente Insistente para recuperar García No le gana la paciencia Están buscando el espacio Centro al área Y con elegancia Revienta la pelota Controla la pelota Y sigue Date quieto Lo dijo Los equipos No se sacan ventaja A pesar del empate Están intentando A ver Quien se lleva el gato Ojo que quizás Lo vaya a amonestar Ojo con esto Que han recuperado Cerca del alto rival El árbitro Que lo deja seguir Gran intercepción De la pelota Se fueron volando Los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Y el árbitro El árbitro Que ordena Que arranque La segunda parte Bueno Esperemos que Este segundo tiempo Cambie un poco Las cosas Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Rápido a modificar La idea Presionar Para recuperar Melo Buena circulación De pelota Esto promete Y su estiro De esquina La pelota Pegada En uno de los Del fondo Juegan en corto Andrés López Continúa con el esférico Cambian de posición Cambian de posición Peserra Melo Ley de la ventaja El árbitro dice Que sigue el juego Que bien aplica La ley de la ventaja Marcador igualado Con todo esto La intensidad Del aumento Ojo el remate Tapa bien la pelota Ha llegado limpio La pelota Magistrón Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Es buena esa pelota Esta pinta bien Tiene potencial Seguimos empatado Mario Y aquí le den las gracias A este enorme arquero No le tienen que dar las gracias Tienen que hacerle un monumento No lo va a perdonar Marito Le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida Todo preparado Para que entre el hombre de refresco Se ve en el tiro De esquina al área Atento Sigue el peligro Se ha cruzado En la línea Del disparo Péguenle Maestro Péguenle Tapa Muy bien El disparo Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Ahí va a meter el córner ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota Llega muy bien A reventarla Sigue sin parar Gana Terreno Buen disparo Una tapada de ovación Para este arquero 30 minutos más de juego Después que 90 No fueran suficientes Para sacarse diferencias Ya se mueve el balón Y ya lo saben Nos ponemos la pila Si quieren Ni se ha despeinado El arquero Con esa Si La pelota iba para afuera Y no tuvo ni que moverse Esta pinta bien Tiene potencial Seguimos empatado Mario Y a quien le dan las gracias A este enorme arquero No le tienen que dar las gracias Péguenle maestro Péguenle Tapa Muy bien El disparo Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Se vienen los tiempos extra Habrá suficiente energía En ese tanque Para ir a buscar el partido A ver que destino Tiene este ataque Ahí va Buscando una pierna Todo terminó En buenas intenciones Hay una gran oportunidad Si lo aprovecha Este espacio libre Este es una entrada Salvadora Tiene opción de pase Pero no logran Seguir con el ataque Un minuto más Le están dando el partido Se está animando Para irse arriba Gol Alguien lo tiene En el primer gol Del partido Y ahora ¿Cómo se va a desenvolver El partido? Porque esto es Casi inesperado La repetición Sí Nos dice Que tocó la pelota Pero Eso no evitó Que entrara Se termina El tiempo agregado Señoras y señores En sus primeros 15 minutos A no bajar los brazos Se viene El segundo tiempo extra Lo hacemos oficial Ya Esto no es un partido De fútbol Es un recital Es un orquista Este equipo Ahí tiene uno al lado Y está Para el empate Ahí va Torito La pizarra Está ahí Volada Y otra vez Nos vuelve a sombra De este jugador Marcando Muy cerquita El arco Pero el trabajo En conjunto Del equipo Ha sido Espectacular Hay tablas En el marcador Uno para cada uno Están mirando El reloj Le están quedando Seis minutos A la prórroga Con lo que quedó De partido Puede ser De las últimas Que este equipo Genere para ganarlo Atento Valeria Un cabezazo flojo Y una atajada fácil Solamente 60 segundos Más en este partido Han logrado Despejar El peligro Tras la igualdad Penales Para decidir El partido Arranca el partido Vamos allá Venga muchachos A demostrar lo que es el fútbol Inicia despeinado El arquero Con esa Si La pelota Iba para afuera Y no tuvo Ni que moverse Esta pinta bien Tiene potencial Seguimos empatado Mario Y a quien le dan las gracias A este enorme arquero No le tienen que dar las gracias Pégale maestro Pégale Tapa muy bien El disparo Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Gol Ahí tiene a uno al lado Listo Prolipate Ahí va El corito Cuanta presión Cuando llega Patear el primero De los penales Atajadón Maravilloso Lo mete pegadito La base del poste Imposible para el arquero Termina en gol Cuanta calma Que tranquilidad Que nervios Más templaditos Que bien Aclamado Ese penal Y se prepara Para cobrar Un penal Trascendental El arquero Vuela Y la tapa No se tiró Para la foto Se tiró Para Un disparo Con mucha confianza Hay que tener Sangre fría Si no logra Anotarse Termina todo Y pierde En el partido Brillante manera De cobrar El penal Momento De alta tensión El partido Puede quedar Definido acá Acá El que falla Pierde Ahí está El del triunfo No más No era fácil Ni mucho menos Pero Lo consiguió Su equipo Lo necesitaba Para avanzar Señores En la repetición De este penal Vemos que acá Este ni siquiera Pestañeó Le pegó Con alma y vida Le pegó Con toda la confianza Del mundo Y la clavó Allá arriba En el ángulo Imposible de pararlo Señoras y señores Señoras y señores Hola a la Cambia y señores Ellos Mal En la repetición Adosos En la repetición Al revés